Todos a bailar, el ritmo popular, lo millor A bailar, el ritmo popular, a gozar, el ritmo popular Todos a bailar, el ritmo popular, el portal de los reyes Jorge Tosquillo A bailar, el ritmo popular, a gozar, el ritmo popular A bailar, el ritmo popular, a gozar, el ritmo popular Grupo New York Todos a bailar, el ritmo popular, a gozar, el ritmo popular A bailar, el ritmo popular, a gozar, el ritmo popular A bailar en San Juan, a gozar en San Juan.